Antes de comenzar el video de hoy, quiero agradecer a Gary The Hunter por hacer este video posible, ¿verdad? Muchas gracias, bro. Bueno, comenzamos el video de hoy, dirás, ¿qué es lo que hay? Pues como habrán visto en el título, chicos, vamos a realizar una filtración de la nueva actualización de Astrak, ¿verdad? Que se viene, pero ahora, en donde vamos a poder ver tanto los nuevos módulos, como las nuevas skins, como los nuevos modos y muchísimas cosas más que, de verdad, es una actualización muy grande, muy tocha, muy completa y que le va a poder traer vida de nuevo al juego con diferentes mecánicas súper que interesantes. Así que, bueno, vamos a mostrar el video, chicos, así que nada, nos vemos en un segundito. Comenzamos, chicos, con la primera parte y es que se puede apreciar varios módulos nuevos. Dirás, ¿esos son skins? No, chicos, son módulos. Ojo, porque son módulos. Tenemos una estrellita, tenemos algo que parece como un grupo de medianoche, una ancla y, sobre todo, si vemos, tenemos el nuevo módulo que es el de la patita que, al parecer, igual van a estar viendo o van a estar pausando o voy a poder darle al retroceso del video para que, bueno, se pueda apreciar con mejor detenimiento, chicos. Y es que se puede ver que, al parecer, de tener nuevos módulos, van a haber muchos más eventos. Si nos fijamos, en la parte superior izquierda, al lado de los cristales morados, al parecer va a haber una nueva moneda. En la que podríamos intercambiar por lo que sea. Muy aparte de esto, vemos y podríamos observar que la manera de sacar la nueva, el módulo que viene siendo las patitas que habíamos mostrado en anteriores videos, sería con la misma forma que sacamos el Gilder. O sea, que tendríamos que comprarlo o por 80.000 de monedas, de monedas estelares, o podríamos pedir ayuda y, pues, prácticamente lo podríamos sacar rápido. Por experiencia, creo que no nos va, no nos vamos, no podríamos, creo que nadie, sacarlo súper rápido o gratis. Pero bueno, chicos, a reunir, eh. A reunir, a reunir, chicos. A reunir porque es que, bueno, esas patitas es que abre un mundo de posibilidades. Continuamos con la segunda parte. Y es que, chicos, ahora sí que sí se puede ver unos nuevos eventos, eh. Se habla de unos nuevos eventos, ok. Vamos a darle, bueno, a dejar una parte congelada. Se habla de unos nuevos eventos donde, al parecer, hay un nuevo módulo. Todo está en chino, o sea, así que no hay mucho, nada más. Pero, al parecer, podemos ver abajo, donde hay esas cajitas que son 30, 60, 90, así. Entonces, esos son algunos, tanto registros semanales como algunas misiones diarias que se puede hacer. Así que, supongo que, mientras más completes, podemos ver arriba a la izquierda que te sale 25 de... Uy, 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 a ver que no veo. 25 de 750. Supongo que cuando completes las 750 misiones diarias puedes obtener el nuevo módulo. O sea, hay algo, hay algo muy, 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 muy costoso, eh. O sea, que le tenemos que poner muchas ganas. Y ojo a la fecha, eh. Ojo a la fecha, chicos. Ojo a la fecha, chicos, porque, al parecer, esto ya salió en otras versiones. Sabemos que hay dos versiones de Astrograph. Una viene siendo en Latinoamérica, que es la de ahora. Y luego otra viene siendo en Europa, que ya tenía dos años funcionando fuera de esto. Pero es que, al parecer, creo que para la versión de Europa, la versión europea, podría esto ya estar dentro del juego. Porque dice que esto inició el 29 de abril. Ojo, y ya estamos, pues, mayo. Y terminaba el 29 de julio. Así que, ojo con eso, al parecer, no está disponible en esta versión. Pero bueno, vamos a seguir con lo siguiente, que es esto, chicos. Al parecer, puedes volver, bueno, mientras más recargues, mientras más compres, al parecer, va a haber algunas, algunas esquines nuevas, o skins, llámalo como quieras. En donde, pues, obviamente, esto ya es cuestión de pago, chicos, con cristalitos. Se puede ver a la derecha, al parecer, esto es un lanzacohetes. O el misil este que tú lanzas telegerigido. Bueno, que tú lo controlas. Y a la izquierda, pues, se puede ver un turbo. O sea, ya esto ya viene siendo gente que va comprando y poquito más. Luego, podemos ver, ojo, a la nueva ruletita. A la nueva ruleta, chicos. Que, bueno, ya teníamos, obviamente, el de 5 vs 5, el de Jade. Pero al parecer, llega uno nuevo y con la cual se usa la nueva monedita. Van a haber muchísimos, muchísimos cosas para intercambiar. Podemos ver que incluso hay mucha skin. Hay un graffiti de una noria. Hay un nuevo marco increíble. Y, bueno, discos de voz y poquito más. Sigamos. Luego, chicos, al parecer, vamos a tener algo nuevo. Que no sé lo que es. Pero pareciera que fuera como estas, como estas casinos. Los casinos, los casinos que tenemos ahora. Que tú, pues, pones ciertas fichitas. Y a ver si te sale a ti. O si no te dan, pues, algunos fragmentos. Así que, al parecer, ahí tenemos nuevas skins también. Ojo con eso. Viene, viene como que muy colorida la nueva actualización, la verdad. Después tenemos un video, chicos. De cómo funcionan las nuevas palitas. Y, uh, ojo que se alza una pata, eh. Ojo que esto te eleva, te da más altura. Y puedes hasta agarrarte por las paredes, chicos. Esto es una locura, eh. Vamos a volver a ver esto. Vamos a volver a ver esto. Y es que, nada. O sea, coge la eleva. Pim, pam, va caminando con una. Puede elevar la otra. Al parecer, no hay tiempo de, de, de congelación, nada. O sea, esto sí. Y, aparte, te puedes caminar por las paredes. O sea, es una locura, chicos. Luego tenemos un video, chicos, sobre la nueva, sobre el nuevo módulo. Sabemos que ahí tienen las patitas, las desplegó. Y es que este nuevo módulo lo que hace es, al parecer, pegarte cosas como chicle. Yendo te levanta. O sea, te levanta. No sé si se puede disparar desde ese momento. Pero te levanta. O sea, te das inmóvil. Y, ojo, porque, ojo, te puede ser invisible. Pero prácticamente no sirve contra nada, eh. No, no, no hay razón sobre eso, chicos. Vamos a verlo de nuevo. Ahí lo tenemos. Ojo, va a desplegar las patitas. El, oh. Y luego te lanza con el chicle. Ojo, que te lanza con el chicle. Y te va elevando. O sea, te va subiendo. Es una locura, eh. Es una locura. Y, claro, esto puede ser algo mal. Porque te pueden romper. O sea, prácticamente te pueden dar. Y te pueden romper con mayor facilidad. Y si tienes el módulo abajo, pues, la que liaste. La que liaste. Vamos con lo otro. Ojo, porque tenemos uno de los nuevos módulos. Que, al parecer, dejas un señuelo de una ancla. Te vas a donde sea. Y cuando tú quieras, tocas y, oh. Retrocedes. Vamos a verlo de nuevo. Porque ha sido muy cortito. Tenemos aquí la ancla. Ok. La suelta. Regresa. Y le das, al parecer. Y vuelves a la posición inicial. Esto puede ser algo espectacular, chicos. Porque, bueno. Te puedes engañar hacia las personas. Una locura. Una locura. Ojo, porque el nuevo módulo viene muy, pero que muy recargado. Es que es una locura. Tenemos la otra nuevo módulo. El otro nuevo módulo. Que, al parecer, es una estrellita. Es como un mortero. Tiras el mortero. Esto es como una catapulta, eh. Y, aparte de esto, chicos. Esto parece una catapulta, chicos. Que es que, bueno. Parece que lleva algo tira. Pero, bueno. No se sabe exactamente qué hace. O sea, si es una pen. No se sabe, chicos. Luego tenemos una nueva skin del arco. Creo. Del arco, obviamente. La catapulta. Tenemos una nueva skin. Que viene siendo esta. Esto está guapísimo, eh. Esto está guapísimo. Luego tenemos nuevos eventos. Ojo. Vamos a darle pausa. Nuevos eventos, chicos. Que creo que estos son por registro diario, eh. Creo que estos son registros diarios. Ojo, pues la fecha sigue siendo la misma. Al parecer, sí está disponible para otras versiones. Entonces, luego tenemos otro evento. Bueno, que viene siendo ya de recarga. De recarga. Que, bueno. Va recargando ahí 60 cristalitos, etcétera, etcétera. Bueno. Vamos, sigamos. Otro evento del arco. Que, bueno. Ya son por 300 cristales. Pues, nada, chicos. Muchísimo más. Luego, al parecer, hay nuevo evento también. Bueno, muchos eventos. Muchos eventos. En donde vas a poder conseguir, pues, oro. Algunas imágenes de fondo. Cristales originarios. Bueno, piedras originarias. Y un poquito más. Atento a esto. Atento a esto, chicos. Porque, al parecer. Estas patitas. Bueno, dan. Ahora sí que se pueden hacer robots, eh. Ahora sí que se pueden hacer robots. Lo podemos ver. Lo tenemos en pantalla, chicos. Y todos los robots grandes. Que tú tienes. Lo puedes hacer. Puedes hacer que caminen. Puedes hacer que caminen. Es una locura. Y en el modo My Party. Podemos ver lo siguiente. Y es un nuevo mapa. Al parecer. Han actualizado el modo My Party. Y, bueno. El modo My Party en el lobby. O sea, el lobby de toda la vida. En el parque de atracciones. En el juego. Y, al parecer. Se puede ver. Que hay dos círculos grandes. Hay algo nuevo. O sea. Han remodelado. Creo que todo My Party. O han agregado nuevas cosas. Nunca lo sabremos. Y es que luego viene lo más. Lo más impactante de todo, chicos. Y es que es esta imagen. En donde. Puedes editar. El modo fiesta. Con muchísimas cosas. Más. Ojo. Que al parecer. Vemos ahí como una guillotina. Si podemos ver en el mapa. Vemos unos pinchos. Vemos la guillotina. Al fondo. A la derecha. Arriba podemos ver unos mazos. Unos helicópteros. O sea. Una locura. Ahora sí que sí. Se van a poder hacer modos fiestas. Creaciones. Cosas. Multijugador. Pero es una locura. Esto creo que es lo más tocho de todo. En donde. Bueno. La imaginación aquí. Para hacer modos. O cosas así divertidas. Va a ser una locura completa. Chicos. Es. Nada. Esto es otro mundo. O sea. Esta actualización. No sé cuándo vaya a venir. Pero al parecer. Va a ser una auténtica locura. Chicos. De verdad. Yo. Chapo por Astracrafen. Y esto ha sido todo chicos por el día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad. A mí me ha flipado la nueva actualización. Es una locura. Me ha hecho boom la cabeza. Aparte con el modo fiesta. Con los nuevos módulos. Con las patas. Que podrán hacer que tus RMS grandes. Tus mecha grandes. Puedan caminar ahora. Así que sí. O sea. Es. Una locura chicos. Yo de verdad. No sé. No sé cuándo vaya a venir. Pero es que cuando venga. Va a ser. Boom. Sí. Una locura chicos. Y es que aparte. Tenemos nuevo satélite de suministros. Nuevo satélite de suministro. Mother Warzer. Tenemos una. Una nueva. Código. Vamos a darle. Comienza ya. 32. 36. Vamos a ver que nos toque. Si nos toca algo épico. Sería increíble. Ojo. Bueno. Una calcomanía. Ah bueno. Un sonido. Adelante chicos. Así que nada. Ahora sí que sí. Nos vemos mañana con muchísimo más. Espero que les haya gustado mucho este video. Y para la gente pues que habla español. Aquí se las traigo toda detallada. Toda resumida. Toda. 100% explicada. Quizás haya muchos puntos más para tocar. Pero bueno. Es lo que tenemos ahora. Hay que esperar muchísimo más. A ver que nos trae Astagraph. Y pues nada chicos. Un besazo. Un saludo. Nos vemos mañana con muchísimo más. No te olvides de suscribir. Y darle like al video. Activar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y muchísimo más. Chao chao. Cuau. Cuau.